Colombia se destaca ante el mundo por ser el segundo país más biodiverso del planeta, por ser el mayor productor de café suave y por artistas como Shakira, Juanes o Carlos Vives, entre otros. En fin, podríamos mencionar una larga lista de lo que nos enorgullece de Colombia, pero hoy vamos a concentrarnos en aquellos personajes, aplicaciones y productos de tecnología hechos en Colombia y que son orgullo nacional. Empezamos entonces este capítulo desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, recordándoles que pueden seguirnos en Twitter con el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Como les decía, en Colombia tenemos software, hardware, servicios y talento humano que se está destacando en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En los últimos años las exportaciones de servicios TIC han aumentado. También han surgido talentos como Andrés Barreto, Alexander Torre Negra y Orlando Ayala, profesionales reconocidos fuera del país por sus proyectos de tecnología o porque trabajan en grandes compañías de esta industria. Con este panorama veamos por qué hoy es un orgullo decir que hacemos tecnología de talla internacional. ¡Hola! ¡Hola para la economía! Ayer me dijiste que tú me querías... ¡Ah, me le pega el marco! Llego el momento... Ellos no son los únicos colombianos reconocidos a nivel mundial, ya que la industria tecnológica hoy también le está dando a nuestro país un gran reconocimiento. El talento en el país es un talento destacado, muy destacado, que lo que estamos tratando de hacer es focalizarlo hacia esa industria TI, esa industria de neuronas y de conocimiento que nos va a permitir entonces dinamizar y lograr los objetivos que queremos. Gracias a sus buenas prácticas en cuanto a las nuevas tecnologías, Colombia ha escalado siete posiciones en el Reporte Global de las Tecnologías de la Información 2013, siendo reconocida en Latinoamérica por la creatividad de su gente y el compromiso del gobierno y de la empresa privada en este campo. Estamos muy convencidos de que, aunque esta industria hoy no es muy representativa en el PIB nacional, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos un inmenso potencial, que estamos fortaleciendo, estamos fortaleciendo esta industria TI, como decía ahorita, para transformarla en una industria de talla mundial. Hoy no solo hablamos de los cantantes, deportistas o artistas que dejan en alto el nombre de Colombia en el exterior, sino también de desarrolladores de software, robótica, aplicaciones, gracias a la estrategia de fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información. Como esto es una industria de conocimiento, la apuesta mayor tiene que ser en el tema de talento. Miles de colombianos se están sumando a esta era digital, gracias a proyectos como AppsCo, CreaDigital, TalentoDigital, entre otros. Hoy no solo estamos ensamblando computadores de marca, también estamos desarrollando software premiado a nivel internacional. La siguiente nota demuestra que hacer tecnología para promover las lenguas indígenas puede ser un verdadero hit. En Colombia existe alrededor de 65 lenguas indígenas, algunas de ellas casi desconocidas. Para preservar sus lenguas, comunidades indígenas como la Misak y Nassá del Cauca, los huayú ubicados en la Guajira y hasta los palenqueros en Bolívar aprovechan Internet. Yo creo que el principal logro ha sido precisamente involucrar a las comunidades en el uso de Internet. Y en estos años que han pasado, desde el 2005-2006, ellos se han ido dando cuenta como Internet, más que una amenaza, también es una oportunidad para sus comunidades. A través de una página web llamada En Mi Idioma, los mismos indígenas crean sus contenidos, enseñan el alfabeto, palabras, así como las costumbres de su comunidad. Estas herramientas incluyen videos, cuestionarios, audios, pero lo más interesante es que nuestra labor fue la de darle las herramientas a las comunidades, pero son ellas mismas las que han hecho la implementación de las lecciones. Este trabajo de participación al estilo colombiano le permitió a esta plataforma ganarse el premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2013 por promover la diversidad e identidad culturales. También en el mundo se está destacando nuestro talento humano. Veamos la historia del doctor Raúl Cuero, un reconocido microbiólogo que salió de Buenaventura a la NASA. Mi nombre es el doctor Raúl Cuero. Soy un científico inventor colombiano y quiero compartir con todos los colombianos un mensaje de progreso. El mensaje que yo siempre digo es que todos los jóvenes tengan en cuenta que el ser es mejor que el tener por ahora que en el proceso, y que el proceso es más importante que los resultados, y el ser útil es mucho mejor que el ser importante. En su tierra natal, Buenaventura, y desde muy temprana edad, el doctor Raúl Cuero desarrolló una gran afinidad por la ciencia, iniciando sus primeros pasos en la investigación. Les agradezco bastante el honor que me dan de haberme nominado el ciudadano digital. Yo me siento muy contento por la sencilla razón. He podido comprobar y significar con toda seguridad de que el individuo colombiano tiene una gran capacidad para contribuir al desarrollo y a la sostenibilidad del mundo. Eso es lo que me tiene contento a ver. Su último estudio en biogénesis es la investigación que más ha disfrutado y la que lo llevó a trabajar en la NASA. Y entonces decía que lo más importante no es buscar agua en Marca, porque cuando hubiese agua no necesariamente iba a existir vida, porque no es el agua per se quien determina la vida, sino los minerales. Ha recibido numerosos premios científicos y reconocimientos internacionales, entre ellos el profesor distinguido de microbiología en Londres. Bueno, en primer lugar, es participando en la génesis, o sea, el inicio de los procesos creativos, tecnológicos, científicos y humanísticos también. Entonces, debe tomar ventaja que estamos en el inicio y que hay una gran afinidad. Por primera vez los países latinoamericanos tienen afinidad por las cosas tecnológicas. Como el doctor Raúl Cuero, tenemos en Colombia verdaderos cerebros en la industria TIC. Por ejemplo, en Medellín, dos jóvenes crearon un videojuego de un chimpancé que se ha convertido en uno de los más descargados en una tienda en línea. Nitro Chimp es un juego tipo Endless Runner, o sea, como corriendo sin fin. Nuestro personaje es un chimpancé que hace como acrobacias en motocicleta y el objetivo del juego es como sobrevivir el mayor tiempo posible corriendo por una carretera con obstáculos, haciendo acrobacias y compitiendo contra un gorila que está tratando de tirarlo a uno de la motocicleta. El juego lo desarrollamos en C2 Studio, todo el equipo. Nos demoramos unos nueve meses haciéndolo. Salió en diciembre del año pasado, en este momento tiene unas 800 mil descargas y en este momento ya estamos trabajando en la segunda parte del juego. Como estos jóvenes creadores de videojuegos, hoy en el país cerca de 50 empresas ya desarrollan aplicaciones para entretenimiento. Bueno, este juego fue destacado en la sección de iTunes de New and Noteworthy que es como nuevo y digno de destacar. Fue nominado como mejor aplicación en la categoría digital del premio de diseño lápiz de acero. No cabe duda de que Colombia se puede convertir en pocos años en una verdadera potencia en la industria TIC. Por ejemplo, en Florida Blanca, Santander, la Fundación Cardiovascular es pionera en telemedicina, tanto que desde hace unos años diseña, construye y vende por fuera del país equipos biomédicos. En Santander, el desarrollo de la telemedicina ha permitido que pacientes y médicos en rincones apartados del país puedan consultar con especialistas vía web sin tener que desplazarse innecesariamente a otras regiones para ser atendidos. Lo que la telemedicina garantiza es que las personas que tienen problemas o difícil acceso geográfico puedan acceder de manera oportuna a los servicios de salud a través de la telemedicina. Iniciamos ya la tolerancia a la vida oral, iniciamos inicialmente con estímulo eotrófico. Varios departamentos del país se han visto beneficiados con esta tecnología, realizada al 100% en Colombia, y que ha sido llevada con éxito a países como Honduras, Perú, México, entre otros. Estamos garantizando sobrevida, estamos disminuyendo indicadores de morbi-mortalidad, porque el paciente crítico ha sido atendido oportunamente a través de la telemedicina de una gran herramienta biomédica desarrollada por la fundación, que es nuestra Tele-UCI. Cerca de 3.000 pacientes han sido atendidos en la modalidad de Tele-UCI y 15.000 por teleconsulta. ¿Qué saturaciones de oxígeno sistémicas manejan? Está saturando más o menos entre 75 y 80%. Es importante resaltar que todo el recurso utilizado, tanto de infraestructura como capital de recurso humano, es netamente colombiano. Es un producto que se ha hecho de Colombia para sus colombianos y a nivel internacional. Estamos manejando pacientes del exterior y estamos garantizando que puedan recibir una atención especializada con la mayor alta calidad y con la mayor innovación y tecnología que podemos ofrecer en nuestro país. Casos como los que hemos visto a lo largo de este programa nos inspiran a seguir construyendo una marca país en la industria TIC. Cuando usted se encuentre este logo, sabrá que corresponde a la marca país TI, sigla que significa Tecnologías de la Información. Si su empresa es parte de esta industria TI, lo invito a visitar la página web www.fiti.gov.co. Allí encontrará toda la información para poder usar esta marca país en sus productos. Recuerde que esta marca busca dar un reconocimiento a las empresas que gracias a su trabajo, vienen avanzando significativamente en posicionar esta industria como un renglón fundamental de la economía colombiana. De otra parte, esta semana la industria TIC produjo otras buenas noticias para el país. Veamos. Niños y jóvenes de 26 instituciones educativas del municipio de Saravena del Departamento de Arauca ya podrán fortalecer sus procesos educativos en las aulas de clase y acceder a Internet gracias a la entrega de 195 equipos de cómputo entregados a 11 instituciones educativas del municipio, equipos que contribuirán a cerrar la brecha digital en esta región. Y continuando el recorrido por el Departamento de Arauca, su capital recibió 245 computadores portátiles que beneficiarán a 750 niños y jóvenes de la ciudad y ayudarán a mejorar la calidad educativa, haciendo que los estudiantes se acerquen a la tecnología. Estamos en todos los municipios de Arauca actuando y hoy pues trabajamos concretamente con el municipio de Saravena y también en Arauca, viendo cómo va avanzando todo Arauca gracias a las tecnologías de la información, a las comunicaciones gracias al Internet. Un importante grupo de periodistas analizaron en Bogotá los retos del periodismo en la era digital, ahora que las redes sociales, los blogs y el periodismo ciudadano está cambiando la manera de informarnos. Estas fueron solo algunas de las temáticas analizadas en el más reciente foro para periodistas de la red de periodismo de hoy. Los periodistas estaremos siempre vigentes. Ahora tenemos un gran desafío, entender el mundo digital, entender cuál es nuestro nuevo rol y buscar entregarle valor agregado a la gente que quiere estar informada. Los dominios en Internet y su futuro, así como el comercio electrónico y el marketing digital, serán algunos de los temas del segundo encuentro Dominios Latinoamérica, que se realizará el 10 y 11 de octubre en Bogotá. Más información en www.crcom.gov.co Volviendo a nuestros casos de tecnología colombiana, les cuento que algunas comunidades religiosas no han sido ajenas a esta revolución digital. Encontramos en Bogotá a las hermanas Paulinas, que gracias a una tecnología llamada Transmedia, llevaron la Biblia al mundo digital. Hace muchos años, las hermanas Paulinas en Colombia dedicaban la mayoría de su tiempo a la oración y al ayuno. Y hoy, con el paso del tiempo, sus carismas y dones son puestos al servicio de los medios de comunicación. Quisimos abrir la misión, quisimos llegar a otras personas, quisimos también aprovechar esa linda oportunidad que nos brindó ProExport y Mintic. Con esa alianza que nos sirve a todos. Las hermanas Paulinas son pioneras en Latinoamérica, en este campo de la evangelización, gracias a las nuevas tecnologías y la Transmedia. A partir del relato de la creación que tomamos como base, se elaboró un video, un pequeño video, que ya ha sido subido a YouTube. También logramos crear nuestra página y crear esta nueva página que se llama Paulinas Kit. A la vez, elaboramos algunos juegos sencillos, porque es nuestra primera experiencia, pero estos juegos también ya llevan una parte de interactividad. El Papa Francisco dice que hay que llegar a las periferias de la existencia de las personas. Entonces, con este proyecto Transmedia, nosotros también queremos llegar a la existencia de las personas en su cotidianidad, realizando este proyecto que, de alguna manera, aprovecha la tecnología y aprovecha el mundo digital para llegar a la gente. Normalmente, el hábito no es un impedimento para llegar a tantas personas y es un signo, pero, de alguna manera, lo más importante es la misión que realizamos como mujeres en la iglesia y en el mundo de hoy, a través de nuestra misión en el mundo digital. Y si las hermanas Paulinas no se quedan atrás, los jóvenes colombianos tampoco, pues son los primeros en la lista de emprendimiento digital. Es el caso de Andrés Felipe Giraldo, un fanático de la robótica, que se ha convertido en uno de los primeros en exportar robots a países como Costa Rica, Perú y Ecuador. Soy Andrés Felipe Giraldo, director de Ingeniería Aeronáutica de Los Libertadores, y los invito a que conozcan sobre cómo estamos haciendo robótica en Colombia. Desde que cursaba noveno grado en el colegio, Felipe comenzó a diseñar, construir y vender proyectos de ciencias, maquetas, robots y aeromodelos. La robótica no solamente es ese androide que nos imaginamos que nos puede llegar a ayudar en casa, o los robots que ayudan para construcción, sino pues ya hay unos un poco más conocidos como las aspiradoras, o como muchos elementos del hogar que pueden llegar a ser robóticos, elementos que ayuden en otras industrias como lo son en la agropecuaria. En los próximos tres años, cerca de cien mil robots como estos van a ser vendidos a nivel mundial, según estudios internacionales. Cuando nosotros empezamos a creer en nuestros productos y sabemos mostrarlos, vamos a darnos cuenta que fuera de Colombia realmente se van a maravillar también muchas veces por lo que estamos haciendo. Diez años de trabajo y sacrificio lo han logrado posicionar en el mercado colombiano. Para mí es muy satisfactorio, después de cinco años de perseverancia con este tema de robótica, poder estar exportando el primer robot a Costa Rica. Afuera nos ven como un país educado, quienes viajan generalmente tienen un nivel de educación alto, entonces la percepción de los extranjeros es bastante buena con los colombianos. Terminamos este capítulo de lo que hoy nuestro talento nacional está haciendo por Colombia, aprovechando la tecnología. Los dejo con un hombre que nos inspira a seguir nuestros sueños en la vida. Él es Juan Pablo Gaviria, un emprendedor que recorrió el país en moto durante 20 días y de ahí surgió la idea de apostarle a su empresa de aplicaciones móviles. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria, yo soy el CEO de 360 Digital. Me fui a dar una vuelta por Colombia, quería conocer mi país, yo sentía que los que vivimos en las ciudades capitales vivimos en una burbuja y no conocemos realmente el país. En este viaje me di cuenta que el 99% de los colombianos tenían, entre comillas, menos que yo, pero todos eran más felices. Fuimos a un pueblo pequeño, cerca de Tumaco, a regalarle dulces a los niños. Y le regalé un dulce a una niña pequeñita, como de 5 años. Y la sonrisa de esta niña fue tan grande. Y me di cuenta de una cosa, y es que con cosas muy pequeñas en la vida, uno le puede cambiar la vida a otra persona. Entonces decidí regresar de mi viaje, renunciar a mi trabajo. Fundé 360 Digital, que está dedicada principalmente a hacer productos que cambien la vida de las personas de una forma u otra. El primer producto que hicimos es un libro digital que se llama Colombia en 20 días. Es un diario de viajero. Después hicimos nuestra primera aplicación, que se llama Write It Versus, que es una aplicación para escritura colaborativa. Y después de esto yo dije, listo, también nos parece muy chévere lo que estamos haciendo, pero no estamos impactando suficiente. Queremos que sea algo global. Fue así como surgió Motodots. Motodots es una aplicación, es una red social, en donde tú puedes escribir tu propósito de vida, escribir frases que inspiren a otras personas, que te inspiren a ti, que hagan reír, que hagan para rezar, para amar. Es una red social positiva. Creemos que tenemos una herramienta muy fuerte en nuestras manos que va a ayudar a cambiar el mundo de una persona a la vez. Quisiéramos compartirles más historias de colombianos que están haciendo patria desde la industria TIC. Seguramente tendríamos para otro programa, pero se nos acaba el tiempo. Por ahora síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos su historia. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!